mensajes de la pasión de cristo en esta serie de seis mensajes llegamos al número cuatro titulado contempla mi pasión por ti mismo recibido el 22 de febrero del 2018 dice jesús cuando contemplamos un lago en calma podemos ver nuestro propio reflejo yo también soy así cuando miras mi figura en la cruz me ves a mí y mi amor por ti pero también llegas a verte a ti mismo reflejado pasar tiempo conmigo actúa como un espejo y comienzas a comprenderte mejor porque es esto importante porque cuando entiendes mi quebrantamiento físico en la cruz y sientes compasión por mí llegas a comprender tu propio quebrantamiento y sientes compasión por ti mismo quiero esto para ti quiero que seas amoroso contigo mismo comprensivo y compasivo cuando aceptas que me sometí a un plan que era más grande que un día puedes comprender que tus días difíciles también contribuyen a un plan más grande de lo que puedes ver en un momento puedes aprender a confiar en los resultados de dios incluso cuando tu vida parezca llena de dolor sufrimiento los resultados de dios están tan llenos de amor y verdad cualquier sufrimiento se oscurece rápidamente cuando puedes ver el valor del sufrimiento se vuelve fácil de soportar como el trabajo físico por una meta física vale la pena uno piensa para sí mismo cuando no se puede ver ningún valor al sufrimiento como en el caso de que se ofende y se hiere a la inocencia hay una gran necesidad de confiar en la certeza de que el padre traerá tanto la curación como la justicia esta necesidad es la diferencia entre la paz y a menudo graves perturbaciones e incluso tormentos el padre quiere la recuperación para todos la recuperación está disponible y es una certeza en el reino celestial pero a menudo a través de la oración la recuperación llega a la tierra y cualquier sufrimiento que soportes contribuye a un enorme desarrollo quiero esto para ti quiero que te beneficies de cualquier cruz que hayas llevado quiero que sepas que estoy contigo en cualquier cruz que lleves hoy los conduciré a las respuestas así como el padre me llevó a mí a través de mi vida tengo las respuestas para ti búscame en tu guía y asume que estoy allí cuando miréis con los ojos de la fe me veréis en muchos momentos a través de personas y circunstancias en vuestro mayor sufrimiento veréis destellos de mi presencia cuando veas estos destellos de mí grandes y pequeños recuerda que eres amado y que estás lleno de potencial para la grandeza hice algo grande cuando di mi vida humana por ti hice esto para que pudieran hacer pequeñas cosas cada día con mucha esperanza seguro de que las pequeñas cosas que hacen contribuyen a que mi reino permanezca presente en la tierra y crezca saber que sois importantes para mí hoy y todos los días primero porque sois amados y segundo porque sois necesarios seguro de que las pequeñas cosas que hacéis contribuyen a mi reino y a que mi reino permanezca presente en la tierra y crezca saber que sois importantes para mí hoy y todos los días primero porque sois amados y segundo porque sois necesarios seguir adelante para mí hoy y todos los caminos y etcé inequí emociones y todo por el lado porque sois lo suave y todo lo que sois que eseADE6 y y todo lo que sois necesito como Dios Gracias.